¡Vamos! ¡Vamos, Mike! Va a llevar a su perrita, ¿verdad? Para que vean como le tengo tanto cariño a mi amigo Ok, ok, ok De hecho es un video para acá, solamente exclusivo para... Vanil Divi Vanil Divi Qu written-a contender Ya, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, chico! Su coche ¡Mil, imagínate! ¡Mil! ¡Ya, dale! ¿Qué es eso? ¡No, besita algo! ¡Todoелos! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Woooh! ¡Vamos a ver! ¡Que me traiga el suelo! ¡Que me traiga el suelo! ¡Tómpala! ¡Que me traiga el suelo! ¡No! ¡Que me traiga el suelo! ¡No! ¡No! ¡Pero es pelota suave! ¡No es inflada! ¡Dime el agua con tu polvo! ¡Dime el agua con tu polvo! ¡Dime la tierra! ¡No! ¡Ahora debemos quedar boas! En los ojos verás lo que soy Fueron esos tiempos cuando había temor de plan De subirte a dar un show en ese gran Bueno me c***o La gente Estaba así como el que iba a tirar Tú buscabas donde quieres y nadie te quería apoyar Si disfrutaste el video Por favor déjame un like Eso me ayudaría bastante O suscríbete a mi canal si es que te gusta el tipo de contenido Subo videos todos los días Así que activa tu campanita para que no te pierdas ningún capítulo Eso fue todo homies Gracias por ver el video